Baby First Clique el botón para suscribirse abajo ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero el sombrero elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pantilla de colores! ¡Pantilla de colores! Amarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como se colorea un patito de goma. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Amarillo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras el lugar? Amarillo está en nuestra pandilla. Le damos la bienvenida. Él siempre se ve genial. Amarillo es fenomenal. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Amarillo está en nuestra pandilla. Le damos la bienvenida. Amarillo es fenomenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Azul y rojo hacen el púrpura ¡Sí! Púrpura las flores son El jugo de ubalo es también Púrpura es la ciruela Es deliciosa si la pruebas Púrpuras son las lilas La berenjena rica es Púrpuras las violetas Hay púrpura por doquier Púrpura 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 Si mezclamos azul y rojo El resultado es algo loco Un nuevo amigo ha llegado El púrpura es un aliado Un color nuevo en la pandilla Bienvenido a la familia Un color nuevo en la pandilla Bienvenido a la familia Púrpura ¡Tarán! ¡Blanco! 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 ¡Tarán! ¡Verde! ¡Tarán! ¡Verde! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Verde! 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 ¡Ah! ¡Tarán! 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 ¡Verde! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vocí, ¡Jum!, ¡Jum! ¡Vocí, ¡Jum! ¡Vocí, ¡Jum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Negro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoo-hoo! ¡No te pasas! ¡Amarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!